Buenos Días Continuamos con más del programa Nos agarraron aquí movidos Hablando un poquito Y el hecho es que hoy tenemos Una excelente invitación Porque nuestros amigos De lo que es el teatro Justo Rufino Garay En la parte del festival de teatro Que están realizando actualmente Vienen con grandes noticias Dentro de ellos se lleva acá un stand out El cual usted puede perfectamente disfrutar Tenemos el placer de tener por acá el día de hoy Nuestro estimado Ernesto Guillén Y también nos acompaña también Wilman Berbis Ambos son comediantes Que van a estar presentándose en este festival Y nos traen un poquito acerca de lo del A ver, vamos a hacerlo bien Push Line Comedy Fest Para que nos comenten un poquito Bienvenidos, un gusto que estén por acá Muchas gracias Giovanni Gracias por tenernos aquí Y al público que nos está viendo y escuchando Y extenderles la invitación Que este domingo A las 7 pm Vamos a tener un festival de comedia A cargo de 8 comediantes nicaragüenses En el Teatro Justo Rufino Garay Buenas noches Buenas noches Gracias por invitarnos Yo sé que parece noche todavía Sí, en los lentes Día, día Oíme, hablando por Esto es algo muy bonito Yo le decía antes de entrar al aire De que se ha venido desarrollando esto En nuestro país Hemos visto como obviamente Ha tenido bastante auge Ahora vemos que nos encanta El poder ir a un lugar Y el disfrutar Y el disfrutar En el cual ves a cómicos Que hablan de diferentes situaciones Vividas Que están llevando a cabo En el caso de ustedes ¿Cómo es su participación? ¿En qué se basa? La parte Porque yo conozco a algunos latinos No tanto, pero conozco a algunos latinos Que les gusta el hecho de hablar De su día a día Como padre De la situación de inmigrantes En el caso de ellos Pero ¿Ustedes a qué se refieren? ¿Qué tópicos tocan cada uno de ustedes? En tu caso Wilman, por favor Bueno Lo que me gusta burlarme Es de mí mismo Ok Ese es mi primer tema Siempre empiezo burlándome de mí mismo También me gusta bastante La comedia oscura Entonces También es una herramienta Para utilizar comedia oscura Para ganarte a la gente Primero me burlo de mí Me gusta también Inventar historias No todo es Cosas que me han pasado Trato de llevarlo A un nivel Como dice un amigo Bastante absurdo Entonces Más o menos Yo toco bastantes temas Hablo de suicidio Hablo de Iglesia católica Me burlo bastante De la Iglesia católica Me burlo de temas Que son considerados Acá tabú Ok ¿Desde hace cuánto Hace esto? Llevo como Ocho meses más o menos Haciéndolo ¿Qué te impulsó? Porque muchas veces Es diferente Uno ser cómico En la familia Cómico con los brothers O el saberte chiste O el saber hacer reír Que cuando estás con un público Que es casi un monólogo Porque sos vos El que estás enfrente De un público Y comenzás a hablar Pues Y buscas un tema De alguien que está sentado Dentro del mismo público Como vos lo decís Buscas una referencia ¿Qué te impulsó? ¿Quién ha sido esa línea? O mejor dicho Esa punta de fecha Que dijo Dime yo quiero ser como él ¿Quién? Creo que viene un poco De mi familia paterna Tengo una familia Que son los que Se ponen a contar chistes En las velas Y están riéndose Del muerto Crecí viendo comediantes mexicanos Cuentachistes Luego vino el cable Y empecé a ver stand-up Dave Chappelle Chris Rock Y siempre me gustó Hubo una oportunidad En un micrófono abierto En realidad Así nace el Pouchline También Se ha dado este espacio Para comediantes nuevos Que prueben Esta opción De micrófono abierto Y más o menos Ese fue mi inicio Ok Y en el caso tuyo Mi estimado Ernesto Hablanos por favor ¿Cuál es tu línea? Ya Wilma nos mencionaba En el caso tuyo ¿Qué es lo que ¿Qué temas tocas? Para que la gente sepa Creo que lo bonito Que nos permite La comedia A todos nosotros Es de que Nuestro día a día Nuestras relaciones De pareja Nuestras relaciones Con la familia Nuestras anécdotas Del colegio La adolescencia Todos estos momentos De que compartimos Casi que es el mismo universo Los nicaragüenses O los latinos Cosas que nos pueden pasar Como crecer Nada más Con madre Y sin padre Por ejemplo Son esas situaciones Comunes Que a través del lenguaje De la comedia Podemos estructurar Con un remate cómico Con un giro cómico Que es parte Como contar Empezar a contar Una historia Que la gente cree Que tiene un final Normal común Que ellos están imaginando Y nosotros Venimos con este remate cómico Que no se esperaba Que causa sorpresa Y que causa risa Entonces cualquier tema Que nosotros queramos Contar Lo podemos estructurar Con eso Ahí es cada comediante Que va eligiendo Como él Su comedia Bastante oscura Por ejemplo Yo hablo mucho De la relación Que tengo Con mis padres Con mi papá Que murió Por ejemplo Temas que son muy incómodos Pero al mismo momento Nos sirve el humor Para hacer Como esa válvula De escape Y reírnos De las situaciones Incómodas Que no son tan agradables Y esta mezcla Y esta mezcla de combinación De diferentes tipos De situaciones Vividas Situaciones Que se pueden llegar a dar Es lo que el domingo Van a disfrutar Cada uno de los visitantes Coméntenos Además de ustedes Quién está presente Y a partir de qué hora es Y dónde va a ser Y el costo Para que puedan Ser parte de ello Sí Cada comediante Va a tener Su tiempo de rutina En el escenario Somos ocho Llega a las siete De la noche De quince minutos antes Se comienza a entrar Al teatro A las siete en punto Es muy importante Estar puntual Trescientos Córdobas La entrada ¿Algo más que quiera agregar Wilman? Y van a disfrutar De lo que es Este excelente ambiente Yo leía La nota de prensa Donde hablan De que La mayoría Van a tratar De temas De que a veces Son situaciones Que se dan El emprendedor fallido Obviamente Aquellos que se sienten Ovejaneras Desde el hogar El poder conocer También Situaciones vividas Como pares A tempranedad Claro, claro O sea Son aspectos En los cuales Muchos En su momento Dicen Son difíciles Pero también después Cuando creces Hasta sacas Es aspectos de risa En los cuales Puedes analizar Disfrutar Y ya lo decían ustedes Entonces la gente Va a poderse reír Gozar Esto a qué público Va dirigido Esto puede Menor de edad O para todo No, no, no La entrada Es para mayores de edad 18 años Y el contenido De todo el evento De todo el festival Va a ser variado Para todos los gustos Por eso es que tenemos Ocho comediantes Hay Como dijiste Emprendedores Hay padres de familia Y que más Estamos nosotros Que tenemos temas Bastante Como picantes De picardía Tabú Oscuro Y los invitamos A que lleguen La van a pasar muy bien Y con lo de la edad La última vez Que fuimos al teatro Que repito Lleguen temprano A las 7 de la noche La última vez Llegó gente Un poco tarde Y no pudo entrar Se llenó Así que los invito A venir temprano Y mis padres Llegaron Son señores de 60 Y estaban encarcajadas Así que creo que Podemos llegarle ¿Qué tal vez lo mencionaste Dentro del show? ¿Qué hiciste? Bueno No lo mencioné Exactamente Pero Yo le dije a mi mamá Mamá Tengo un chiste De cuando se murió la abuela Así que No se pongan enojada A mitad del show Póngaselo Por favor Para evitar cualquier tipo De reacción Pero que bueno Que bueno tener El apoyo de la familia En el caso pues ya me di cuenta Que en tu caso Tenés el apoyo de la familia Y en el tuyo Tenés ese acercamiento Ese apoyo En el cual Han visto ese progreso Y han visto Obviamente Hasta donde he llegado Y lo que viene Porque esta pena Está iniciando en nuestro país De hecho sí Tuve la grata experiencia Pensé que en el último festival En el justo Rufino Garay Llegó mi mamá Y llegó tarde Y ya no había SIA Pero el director El profesor René La dejó pasar Y se sentó adelante Pero en primera fila Y yo creo que fue Un gran error Para ella Porque empecé Con el primer chiste Gracias a mi mamá Que está presente No se va a salvar Este chiste Para vos Me ayudaste Para que estés Y en el caso De las novias También O sea No se salvan O sea Buscan todos esos temas Sí No se salva nada Todo lo que es Una experiencia graciosa Bueno caerle bien A ustedes Mejor Sí De hecho Ahorita ya estamos Planeando Qué comentar De esta experiencia Para el domingo Así que esperamos Que lleguen Para escuchar Este chiste Original Que vamos a crear En Latinoamérica El desarrollo Yo creo que Quitando México Países que habían tenido Un desarrollo Bastante Venezuela Y hemos visto Como pues Yo sigo bastante A Chatín Que Él es Venezolano Y hizo una gran carrera De hecho Ahorita pegando Está Marco Está en aspecto De esta manera Está Nando O sea Son diferentes Y en nuestro país También he visto Como la comunidad Es percibido Ahora miro que hay mujeres Involucradas En este caso Hay mujeres Son ustedes Cuántos varones hay Dentro de esta parte De los ocho Y cuántas mujeres Vamos a contar Con Amy Berroterán Es una de las mejores Comediantes Ahorita Me parece De ahí somos Siete varones Y entre ustedes Cuando termina uno El que sigue ahí Bueno y como el que Estaba diciendo anteriormente Vamos a aprovechar Y vamos a caerle encima ¿Están bien? Si existen Si existen Sucedió Cuidado Mejor ser la primera Bueno en realidad Ella es la que nos rebana Todo Ah ok Si es la más peligrosa El grupo Imagínate Lo bueno es que hay una comunidad Lo bueno es que hay un grupo Y lo bueno obviamente Es que van a poder disfrutar Este próximo domingo Lleguense temprano El teatro cierra puertas Si no están En hora adecuada Redes sociales Donde se pueden contactar Con ustedes Chino y en 29 En todas las redes sociales ¿En el tuyo? Buscando el remate Es que no quiero Que me agreguen a mis redes Bueno muchas gracias chicos Muy amable Gracias por acompañarnos Gracias a usted Gracias por venir A invitarnos A este festival Y usted no pierda La oportunidad De poder estar presente Este próximo domingo Allá en el teatro Justo Rufino Garay A las 7 en punto inicio Te ascenden desde las 6 Por favor Porque eso se va a llenar Vamos a ir a una pausa Y venimos con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12 Punto com Punto ni Música 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 ¡Gracias!